Tú eres ese Dios de poder, tú eres ese Dios bueno y fuera de ti bendito Padre no hay nada ni nadie que se iguale y se compare a tu grandeza Gracias amado Dios, gracias porque tenemos el entendimiento, tenemos la sabiduría porque tenemos Padre Celestial Esa libertad Señor de poderte alabar, glorificar, honrar y bendecir, gracias, gracias por todo lo que haces con cada uno de nosotros Gracias Señor porque hasta el día de hoy podemos contemplar tu gloria, tu majestad, tu grandeza en vuestras vidas Y es por ello Padre que hoy estamos aquí para elevar nuestra alabanza, para elevar nuestra adoración por todo lo que tú eres Por lo que ya hiciste y por lo que seguirás haciendo Padre Santo con cada uno de nosotros Pongo mi vida, la vida de mis hermanos músicos en tus manos Padre Celestial, ungenos, respalda nuestro ministerio Pongo la vida de mis hermanos de multimedia, mis hermanos del audio, diáconos, brigadistas en tus manos Padre Usa nuestras vidas, prepara nuestros corazones que podamos ser de bendición para tu iglesia Pongo la vida de tu siervo el cual va a compartir tu palabra en tus manos Señor Úngele desde su cabeza hasta la planta de sus pies La vida de todos mis hermanos que están aquí presencialmente y los que están en línea Señor Ponemos nuestras vidas en tus manos, que tu Padre Celestial conteste nuestra necesidad, nuestra petición Que cada uno de nosotros disponga su corazón para alabarte, para adorarte y para recibir esa palabra tuya Señor Te agradecemos todas tus bondades que tú tienes hacia con nosotros Te bendecimos Padre Celestial porque tú eres ese Dios sabio, ese Dios fiel el cual Señor siempre ha permanecido con cada uno de nosotros Te damos toda la gloria, te damos toda la honra Padre y toda la alabanza Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia bendito Dios Te exaltamos, te glorificamos, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones bendito Dios Y que sea lleno este lugar de tu gloria, que sea lleno este lugar de tu presencia En el nombre de Jesús Padre echo fuera toda obra del diablo Rompo toda atadura del enemigo, toda obra del diablo es echada afuera en el nombre de Jesús Y declaramos este lugar nuestras vidas sanas, libres para la gloria y la honra tuya Queremos ver tu gloria, queremos contemplar tu hermosura, queremos que tu Espíritu Santo se mueva Ministre, toque, redargulla vidas bendito Dios Tú eres ese Dios de poder al cual hoy venimos a alabar, al cual hoy venimos a adorar Un que nos llena los de tu presencia, en el nombre de Jesús Padre Celestial Te damos la gloria a la honra porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia Mi alma te alaba, mi corazón te exalta porque tú eres bueno bendito Dios Gracias, gracias amado Padre, gracias bendito Dios Te exaltamos, te bendecimos porque tú eres bueno Señor Bendito seas Padre de toda misericordia, bendito seas Padre de todo amor Te exaltamos amado Padre, recibe nuestra alabanza, recibe nuestro clamor, recibe nuestra alabanza En el nombre de Jesús Padre echamos fuera toda obra del diablo, paradisamos toda obra de Satanás Hay poder en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús Hay poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús Te exaltamos, te honramos y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia En el nombre precioso de Cristo Jesús Señor nuestro amén y amén Alabado sea el nombre de nuestro Dios Santo es nuestro Dios, ponte de pie iglesia Alabado sea el nombre de nuestro Dios Dios como se encuentra en esta noche, se encuentra usted alegre Le agradecemos al Señor la dicha y la oportunidad que nos da el nuestro Dios Del poder estar en su presencia una vez más Para que usted y yo podamos ser ministrados, tocados Y podamos recibir de esa palabra que viene de nuestro Dios Saluda al hermano que tiene ahí a su lado Saluda al hermano que tiene ahí a usted atrás Dele la bienvenida, Dios bendiga también la vida de mis hermanos Que se van uniendo a través de la transmisión Que el Señor les bendiga, buenas noches Que la paz de Dios sea con todos ustedes Gracias por acompañarnos, gracias por unirse con nosotros Vamos a alabar, vamos a bendecir a nuestro Dios No olvides darle like a esta página para que puedas tú unirte y gozarte con nosotros Y comparte esta transmisión ahí en tu muro de Facebook En tu estado de WhatsApp para que más gente pueda conocer del amor de Dios Y así como tú has sido bendecido y nosotros también a través de estos cultos Más gente pueda ser bendecida por la gloria de nuestro Dios Y te voy a invitar iglesia que abramos vuestras Biblias En el libro de Efesios capítulo 2 Libro de Efesios capítulo 2 Si a tu lado hay alguien que no trae Biblia Si le puedes compartir, si le puedes apoyar ahí para que puedan leer con nosotros El libro de Efesios capítulo 2 Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 10 Para la honra y la gloria de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén iglesia? ¿Está usted contento del poder estar en la casa de Dios? Le agradecemos al Señor un día más de vida Le agradecemos al Señor por la vida de todos ustedes Por la vida de nuestros hermanos músicos Por todos nuestros hermanos que se van uniendo a través de la transmisión Y bueno vamos a aprovechar, vamos a disfrutar de que estamos en la casa de nuestro Dios Despójese de todo aquello que le estorbe Entréguele su carga, su necesidad a Dios Y gócese, alábele, adórele para que usted pueda recibir bendición de parte de Dios Y usted al salir de este lugar, mire salga con una sonrisa Salga usted bien contento, bien alegre glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios Ya estamos todos en Efesios capítulo 2 del versículo 4 al versículo 10 Lo vamos a leer todos unidos iglesia Y dice la palabra de nuestro Dios La cual es de bendición para nuestras vidas En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Todos unidos Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas De su gracia en su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Alabado sea nuestro Dios Dice pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Tenemos el gran amor de nuestro Dios Dice que aún estando muertos en pecados Él nos dio vida juntamente con Cristo Y ahora usted y yo iglesia somos salvos por su gracia Cuántos salvos hay aquí en esta hora Así que iglesia hoy venimos nuevamente a alabar Adorar a Dios Hay un hermoso canto que es el Salmo 150 Dice alabad a Dios en su santuario Alabadle en la hermosura de sus cielos Y todo lo que respire alabe a Jehová Puede darle un fuerte aplauso a Dios iglesia Así que vamos a cantarlo con gozo Y con alegría Vamos a usar nuestras palmas Nuestro pandero Y demos de gloria y honra A ese Dios bueno Aleluya Alabad a nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas alabadle a Él Alabadle por la grandeza de su nombre Alabadle con el sonido de bocitas Salmero y arpa a la vez Cantar Alabadle con el alegre pandero Con el mandor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabadle con cuerdas flautas y sin valor De cubinos resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Alabad 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 A nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas Alabad Alabad Que a Él Alabadle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocitas Salmero y arpa a la vez Cantar Alabadle con el alegre pandero Alabadle con el cantor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabadle con cuerdas flautas y sin valor De cubinos resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Alabad Alabad A nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas Alabad Que a Él Alabadle Por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocitas Salmero y arpa a la vez Cantar Alabadle con el alegre pandero Con el cantor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabadle con cuerdas flautas y sin valor De cubinos resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Lo que respira Alabe al Señor Amén Amén A su nombre Amén Y cuantos de los que están aquí respiran para la gloria y la honra de nuestro Dios Es por ello que usted y yo tenemos ese privilegio Esa bendición De alabar a nuestro Dios Como dice el Salmo 150 Todo lo que respire Alabe y bendiga El nombre de nuestro Dios Y hay otro hermoso canto Que dice Iglesia Tomado de la mano Yo voy Cuantos están tomados de la mano de nuestro Dios Así que Iglesia vamos a cantarlo con gozo Con alegría Y dice este hermoso canto Tomado de la mano Yo voy Aleluya Señor Te glorificamos Padre Santo Bendecimos tu nombre Aleluya Señor Tomado de la mano Yo voy Tomado de la mano Yo voy Tomado de la mano Yo voy con él, a donde él va, si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré, le seguiré, si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré, tomado, tomado de la mano yo voy, 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 con él, a donde él va, le seguiré, le seguiré, si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré, tomado, tomado de la mano yo voy, 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 a donde él va, si Jesús me dice amigo, Deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré, le seguiré. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él va, le seguiré. Te doy gracias Dios por tu voz, ya puedo oírla, ya puedo oírla en el río, en el murmurar. Te doy gracias, te doy gracias Dios por tu voz, ya puedo oírla, ya puedo oírla en las aves en el trinac. Los pájaros vuelan en libertad y la disfrutan, pero es una libertad que siempre han tenido. En cambio yo vivo en la libertad y la disfruto, pero es una libertad que Cristo te concedió. Te doy gracias, te doy gracias Dios por tu voz, ya puedo oírla, ya puedo oírla en el río, en el murmurar. Dime te doy gracias, te doy gracias Dios por tu voz, ya puedo oírla, ya puedo oírla en las aves en el trinac. Los pájaros vuelan en libertad y la disfrutan, pero es una libertad que siempre han tenido. En cambio yo vivo en la libertad y la disfrutan, me concedió y decimos te doy gracias, te doy gracias Dios por tu voz. Cántale a Dios con gozo, ya puedo oírla en las aves en el río, en el murmurar. Te doy gracias Dios por tu voz, ya puedo oírla, los pájaros vuelan en libertad. Pero es una libertad que siempre han tenido Me concedió, te doy gracias Te doy gracias Dios por tu voz Ya puedo oírla, ya puedo oírla En el río, en el murmurar Te doy gracias, te doy gracias Dios por tu voz Ya puedo oírla, ya puedo oírla En las aves, en el triná Los pájaros vuelan de libertad Pero es una libertad que siempre han tenido Pero es una libertad que Cristo me concedió Pero es una libertad que Cristo me concedió Pero es una libertad que Cristo me concedió Alabado sea Cristo, aleluya Santo es nuestro Dios iglesia Y decían estos cantos que todo lo que respire Alabe a Jehová El otro canto en que usted y yo entonábamos Es de que usted y yo estamos tomados De la mano de nuestro Dios Y dice que usted y yo iremos A donde el Señor vaya Dice yo iré a donde Él va Y le seguiré El otro canto decía Te doy gracias Dios por tu voz Porque ya usted y yo Porque ya usted y yo podemos oír la voz De nuestro Dios Dice que usted y yo ahora tenemos una libertad Que solamente en Cristo Jesús Hemos podido encontrar Cuántos libres hay aquí en esta hora Se goza de ser libre Se goza de tener esa salvación en su corazón iglesia Así que hoy estamos aquí con esa libertad Con ese gozo y con ese amor Que el Padre nos ha dado Así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios Cierre sus ojos Adórele a Dios con todo su corazón Y vamos a decirle Señor Yo sé que tú estás aquí Señor Yo sé Padre Celestial Que tú hoy estás en este lugar Hoy venimos a exaltarte Padre Celestial Hoy venimos a glorificarte Con todo nuestro corazón Padre Yo sé que estás aquí 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 Y para amarme Para bendecirme Para bendecirme Y darme todo Yo sé que estás aquí Y darme todo Y darme todo Yo sé que estás aquí 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 ¿Para qué, iglesia? ¡Aleluya! Para amarme, para bendecirme y darnos todo Señor Jesús. Tu amor, para amarme, para bendecirme y darnos todo. Tu amor, levanta tus manos y bendecirme. Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros. Llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros. Llenos de alabanza y de adoración. Cántelo con todo su corazón, cabrido. Porque Tú eres Señor de señores. Tú eres Señor de que todos te adore. Porque Tú eres Rey de reyes. Mi Señor de señores. Mi Señor de señores. Tú eres Señor de que todos te adore. Solo en Tu presencia yo puedo ver, Señor. Cuán pequeño soy delante de Ti. Al pensar que me has amado. Al pensar que me has amado. Para adorarte, para adorarte, para adorarte. Señor, Señor. Al pensar que me has amado. Al pensar que me has amado. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré. La grandeza de tu amor. Solo en Tu presencia yo puedo ver, Señor. Cuán pequeño soy delante de Ti. Y dígale al Señor. Y dígale al Señor. Al pensar que me has amado. Al pensar que me has amado. Te adoraré, Señor. Al pensar que me has amado. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Y al pensar, al pensar. ¡Cristo, vives! ¡A Dios la gloria! ¡Aleluya! Y al pensar que me has amado. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Al pensar que me has amado. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré. Te adoraré, Señor, te adoraré. Aleluya, Padre. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, si decimos camino. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas, yo alabo a Dios. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos. El fuego, comienzo a sentir, a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto los manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos Mis cargas en la mano Cuando levanto el santo En la mano Tu eres nuestro fiel Cuando levanto mis manos Empieza a orar en esta hora iglesia Eleve su clamor, eleve su adoración Aquí está el Señor para sanar, para libertar, para fortalecer Si alguien quiere pasar aquí al altar, aquí está el altar Venga, humíllese delante de Dios Vamos a elevar nuestro clamor Vamos a elevar nuestra súplica delante de nuestro Dios Aquí está el Señor iglesia Aquí está el Señor con su iglesia Con su pueblo Hay que clamar, hay que invocar en nombre de nuestro Dios Hay que apoyarnos en ese Dios Redentor Aleluya La sangre de Cristo tiene poder Empieza a orar iglesia, empiece a orar Aquí está el Espíritu de Dios en esta hora Hay necesidad, hay prueba, hay lucha Pero también está nuestro Dios Que va con nosotros, adelante, aleluya Cierre sus ojos y empiece a orar Pídale al Señor, clámele al Señor con su corazón Entreguele su carga, su necesidad Entreguele su problema en esta noche al Señor Santo eres amado Dios, santo eres Padre Aquí está tu iglesia, aquí está hoy tu pueblo Señor Venimos Señor, venimos Señor con un corazón humillado Delante de ti Venimos Señor a interceder, a gemir, a pedirte Señor Que se haga tu voluntad en nuestras vidas Bendito Dios Venimos bendito Padre con todo nuestro ser postrado Delante de ti Venimos bendito Dios para que tú endereces nuestras sendas Padre, para que tú prepares nuestro camino Señor Para que tú nos enseñes esas cosas grandes y ocultas Señor Que solamente tú conoces Venimos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas Señor Así clama en esta noche nuestra alma por ti Dios Así clama nuestro ser en esta noche por ti Queremos más de tu presencia, queremos más de tu unción Menos de nosotros y más de ti Padre Santo Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Padre Celestial Le amamos con todo nuestro ser Señor Te bendecimos porque tú eres nuestro Dios Responde a nuestra necesidad, a nuestra oración, a nuestro clamor Ayúdanos alcanza a nuestra estatura del padón perfecto Ayúdanos el digno de los maservaillentes y esforzados Quítate todo aquello que escurre, quítate todo aquello que escurre, escurre tu presencia, queremos ver tu presencia, queremos ver tu poder, queremos ver tu amor, queremos ver tu casa, Dios, aleluya. Venga, 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 venga. Gracias por ver el video 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 Evangelio de San Juan capítulo 20 Bendito sea el Señor Voy a dar lectura al versículo 21 Y así vamos a glorificar el nombre del Señor Gracias a Dios por este día hermanos ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este día? Gracias a Dios ¿No se enojó en este día? ¿No? ¿No peleó con nadie? Todos tranquilos ¿Cuántos oraron? El sábado los espero a todos Tenemos la oración Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche Espero que vengan, que estemos todos aquí orando Pidiéndole al Señor para que Dios nos bendiga ¿Amén? Fuerte el amén hermanos Porque si les dijera yo les voy a arreglar 10 mil pesos Que dirían amén hermanos Que vengan los 10 mil pesos Así que vamos a estar orando y vamos a estar alabando el nombre del Señor ¿Amén? Bien San Juan capítulo 20 Voy a leer el versículo 21 por favor Dice así la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío Ahora todos unidos en el mismo versículo Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Tome su lugar hermanos Siéntense por favor Bendito sea el nombre del Señor Gracias a Dios mis amados hermanos Porque el Señor está con nosotros El Señor nos bendice El Señor nos ayuda El Señor tiene misericordia de nosotros El Señor nos muestra su amor Y nos ha mostrado su amor muchas veces Y el Señor no se cansa De mostrar su amor Y cada día hermanos Vemos el amor de Dios en nuestras vidas En nuestra familia En nuestros hijos En nuestras hijas En el esposo En la esposa En todos hermanos En los hermanos de la iglesia Y vemos la gracia Y la misericordia del Señor Que Dios siempre está con nosotros Mostrando su amor Y gracias a Dios por ello hermano Porque eso nos anima Nos fortalece Para que nosotros también hermano Pues sigamos mostrando también Nuestro amor a nuestro prójimo Amén El martes hablábamos Que importante es Que amemos a nuestro prójimo Porque es algo que el Señor quiere Y si amamos a nuestro prójimo Bueno hermano Pues entonces tomamos nuestra Nuestra responsabilidad como iglesia Con mucho gusto Con mucho gozo Con mucha alegría Que es el predicar El Evangelio Si se acuerda verdad Predicar hermano Es lo más bonito El hablarle a la gente Para que la gente se arrepienta Para que la gente hermano Venga Cristo Es lo que el Señor quiere Que haga la iglesia Fíjese que el Señor Esperaba hermano En el pueblo de Israel Que ellos hicieran lo mismo Que anunciaran La grandeza de Dios Que pudieran hablarle A la gente Que había un Dios Que estaba vivo Que había un Dios Que perdonaba pecados Que había un Dios Que podía bendecirles Pero que creen hermanos Pues que el pueblo de Israel Falló en su comisión No llevaron a cabo hermano Pues esa comisión O ese ministerio Que Dios hermano Les había encomendado Al pueblo de Israel ¿Acuáles hermano? Que el pueblo de Israel Dios lo formó De los lomos de Abraham De Isaac Y de Jacob Él formó ese pueblo Para él Era un pueblo Que él había formado Él había estado Al pendiente de ese pueblo A través del tiempo Él lo fue formando Y hermano El Señor Pues tenía planes bonitos Para ese pueblo Aunque hermano Hubo estorbos En el crecimiento Hermano Del pueblo de Israel Pero Dios estaba ahí Con ellos Para bendecirlos Para ayudarlos Vemos la historia de Abraham Y vemos algunos momentos Difíciles para Abraham Momentos hermano Donde tuvo que ser probado Para ver si realmente Tenía fe Y el hombre tuvo fe Confió en Dios Y así podemos ir viendo Hermano En la historia De cada uno De los patriarcas Y como el Señor Mis amados hermanos Pues fue ayudándolos Para formar ese pueblo Y una vez Que el Señor Hermano Después de mucho tiempo Formó ese pueblo El hermano Lo sacó de Egipto Y entonces les dijo Ahora sí Quiero que vayan Y anuncien Rediquen Háblenle a la gente Que hay un Dios Que está vivo El Señor Los liberó de Egipto Los sacó de Egipto De una ciudad Que se llamaba Gosen Y ahí hermano El Señor Les dijo Ahora sí Voy a dar una tierra Una tierra Donde fluye leche y miel Una tierra hermano Que era fértil Una tierra llena De ríos Una tierra llena De árboles Una tierra llena De ciudades hermanos Ya que estaban formadas De cisternas Y les dijo Al Señor Voy a bendecirlo Voy a ayudarles Pero ustedes Tienen que ir A esa ciudad Tienen que ir A esas ciudades De Canaán Y tienen que Predicarles Tienen que hablarles Pero sucede hermano Que el pueblo Pues no lo hizo Les dijo Al Señor Tengan cuidado No se contaminen No se mezclen Con esas personas No den sus hijos A las mujeres De ese lugar Ni las hijas Tomen nombres De ese lugar No quiero que se mezclen Yo quiero que ustedes Brillen Yo quiero que ustedes Anuncien Que ustedes puedan Hablarles Que ustedes tienen Un Dios poderoso Y un Dios grande Y hermano La historia Pues hermano Es muy bonita Toda esa historia Porque tiene muchas cosas Muchas enseñanzas Y hermano Pero el pueblo Pues no hizo caso A Dios Entró hermano A la tierra Prometida Y lo primero Que hicieron Fue contaminarse Fue ensuciarse Hermano Empezaron a adorar Los ídolos Empezaron a entregar A sus hijos Hermano Para ser quemados Y empezaron Hermano A mezclarse Los mismos reyes Hermano Se empezaron A contaminar Tomando mujeres Extranjeras Mujeres de Canaán Hermano Y todo se vino Para abajo Y el pueblo Ese pueblo de Israel Pues no llegó A cabo su comisión Lo que les había Encargado el Señor Hoy mis amados hermanos A nosotros Como iglesia Dios nos ha llamado Para anunciar El evangelio Y nosotros Hermanos Tenemos que predicarlo No podemos fallarle Al Señor En alguna ocasión Yo escuchaba A algún hermano Que decía Que el pueblo de Israel Había fallado a Dios Y que también La iglesia Le había fallado También a Dios Pues yo espero Hermano Que nosotros No le fallemos A Dios Yo espero Que todos Hermanos Estemos dispuestos A predicar el evangelio Y hablarle A la gente Gracias a Dios Bueno por la iglesia De aquí Que salen a evangelizar Que predican Y que hablan Que bueno Pero hoy En este tiempo Hermano Tenemos que tomar Más esta responsabilidad Y tenemos Hermano Que predicarle A la gente Y tenemos que hablarles En tiempo Y fuera de tiempo No importa Mis amados hermanos Hay que hablarle A nuestros familiares Hay que hablarle A nuestros vecinos Hay que decirles Hermano Que el juicio De Dios Está pronto A llegar Así que Mis amados hermanos Tenemos una responsabilidad Y es hermano Lo que vamos a seguir Hablando En esta noche El martes Hablábamos Que Dios Nos ha llamado Para predicar El evangelio Y aquí En esta parte De San Juan Leíamos Mateo Y leíamos Marcos Que teníamos Que ir a predicar El evangelio Que el Señor Haya tomado Poder y autoridad Que el Padre Le había dado Y que hermano Envió Dijo Ir Y predicar El evangelio A toda la criatura ¿Verdad? Entonces mis amados hermanos El Señor Quiere Que nosotros Prediquemos Ahora Estoy en San Juan Y Juan También hermano El Señor Ya es el último momento Ya cuando El Señor Ha resucitado Y hermano Y lo que le preocupaba A nuestro Señor Jesucristo Es hermano Pues darle La comisión A la iglesia O darle la comisión A los discípulos Para que predicaran Aquí sucede hermano Que el Señor Ha resucitado Es domingo Por la noche Y dice el verso 19 Que llegó Dice cuando llegó La noche De aquel mismo día Que es el primero De la semana Que fue el domingo Cuando resucitó Dice que estando Las puertas cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Dice que vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo Al Señor Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Bueno Ahora hermano Estamos en otro Evangelio Que es el Evangelio De Juan Y también vemos Mis amados hermanos Desde el punto De lo que había Juan Que también el Señor Hermano Envió Si A los discípulos A predicar Dice como me envió El Padre Así también Yo Os envío Había hermano Una comisión Una comisión Que el Señor Mis amados hermanos Estaba dejando No solamente Era para los discípulos Sino era para La iglesia La iglesia Todos aquellos Que íbamos a creer En Jesucristo Teníamos hermano Pues esa responsabilidad Voy a recordar Lo que dice Mateo Para que tomemos Un poquito más De esto Voy a Mateo Capítulo 28 No le cambie aquí De Juan Porque voy a regresar Ahí también Estoy en Mateo 28 Esto lo leíamos El martes Lo voy a volver a leer Para que vayamos Hermanos Siguiendo la secuencia De lo que le dijo El Señor A cada uno De estos hombres De estos discípulos Que estaban conscientes De lo que tenían Que hacer Estoy en Mateo 28 Verso 18 El subtítulo dice La gran comisión Ya hemos dicho Que la comisión Es hermano Una ordenanza Que hermano Nos dio el Señor Nos ordenó Para que saliéramos Para que saliéramos A predicar Para ejecutar Hermano Ese mandato Del Señor Y hablarle A la gente Y la gente Tenía que arrepentirse Estoy en el versículo 18 Dice En el nombre En el nombre del Padre Tienes que salir Que salir a predicar Eso es lo que está Hermano En el libro De Mateo Ahora vamos Al libro De Marcos También lo leíamos El martes Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Ahí está conmigo Y dice aquí Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Si Aquí el Señor Hermano Les está hablando Lo mismo que le está diciendo O que le Hermano O que escribió Mateo Dice por tanto Ir a ser discípulos A todas las naciones Bautizándolos Y aquí en Marcos Marcos está diciendo Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Serás algo Más el que no creyere Será condenado Ahora Aquí también La palabra del Señor Nos enseña En Marcos Mateo Perdón Mateo 28 19 Dice por tanto Ir a ser discípulos A todas las naciones Y habla de que Del bautizo En Marcos Vuelve a hablar También del bautizo El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Si Y aquí le está diciendo Bautícelos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces el Señor Mis amados hermanos Manda Que nosotros Vayamos Y prediquemos El Evangelio Vuelvo a repetir No es una casualidad No es una coincidencia Hermano Que el Señor Este mandando A predicar Y que en cada libro Al final de cada Evangelio Se habla de esto Ahora voy al libro De Lucas Capítulo 24 Versículo 45 Lucas 24 45 Dice entonces Ya lo encontraron Entonces les abrió Que les abrió hermano El entendimiento Les abrió el entendimiento Quien nos abre el entendimiento Solamente Dios Dice Y les abrió el entendimiento Para que comprendiese Que cosa Las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre Que vamos a predicar El arrepentimiento Y el perdón De pecados En donde En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos De estas cosas Fíjense hermano Entonces aquí está también Hermano El mandamiento De ir y predicar El Evangelio Nosotros hermano Tenemos que entender Que tenemos Una gran responsabilidad Y esa responsabilidad Mis amados hermanos Es de predicar El Evangelio Juan hermano También lo acabamos de leer Y también en Juan También está hablando Les está diciendo Que tienen que salir Que tienen que ir Que tienen que predicar También Porque el Señor Quiere que la gente Se salve En San Juan Capítulo 20 Lo que acabamos de leer Al principio Y entonces les dijo Jesús Pasa a vosotros Así como me envió El Padre Así también yo Os envío Entonces mis amados hermanos Nosotros tenemos Una comisión Nosotros tenemos Un ministerio Que es el de ir Y predicar El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo A ver Aquí mismo en San Juan Voy al capítulo 17 Dice así como Me mandó el Padre Yo también los voy a enviar A ustedes Dice 17 Es cuando está orando Jesús por sus discípulos Ora por ellos Para que el Señor Los guarde del mundo Y en el versículo 18 Dice Como tú me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo No para que hermanos Se contaminen No para que hagan Las cosas del mundo Sino para que Para predicar Para predicar Para hablarle a la gente Que el Señor Tiene todo el poder Que para Dios Hermano No hay nada imposible Y que el Señor Quiere salvarnos Quiere bendecirnos Entonces hermano Aquí a través De la Sagrada Escritura Podemos ver Como el Señor Hermano Está mandando Para que todos Vayamos Y prediquemos La palabra de Dios En el capítulo 10 Del libro de los romanos Leíamos también En el versículo 11 En adelante Ya está ahí conmigo Capítulo 10 Versículo 11 Dice Pues la Escritura Dice Todo aquel Que en el creyere No será avergonzado Dice Porque no hay diferencia Entre un judío Y un griego Entre un judío Y un gentil Pues el mismo Que es Señor De todos Porque Jesús Hermano Es Señor De todos Dios Es Señor De todos El Espíritu Santo Es Señor De todos Dice Es rico Para con todos Los que le lleguen De invocar Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Va a ser salvo Si Y como pues Van a invocar Aquel en el cual No han creído Y como creerán En aquel De quien no han oído Y como irán Sin haber Quien les predique Entonces nuestra obligación Es ir y predicar El Evangelio Y como predicarán Si no fueran enviados Así que en esta noche Yo les estoy compartiendo Lo que dice la Biblia El Señor nos ha llamado Si Para que vayamos Dice Ir y predicar El Evangelio Dice aquí Y como predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Si Usted que tiene que anunciar hermano Las buenas nuevas Dice aquí la paz Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas Nuevas Por eso cuando llegó Jesús Se lo encontró con ellos Usted se fija El hermano les repite Y le dice Paz a vosotros Y luego otra vez Les dice Paz a vosotros Y entonces hermano Los envía Regreso por favor a Juan Evangelio de San Juan Capítulo 20 Y vamos a ver Y vamos a ver que hasta por tres veces El Señor les habla En el versículo 19 ¿Ya están ahí conmigo? ¿Ya están ahí conmigo? Juan capítulo 20 Verso 19 Al final del versículo Para no leer todo el versículo Dice Vino Jesús Y puesto en medio ¿Qué les dijo? Paz a vosotros Y luego dice aquí el versículo 21 Entonces Jesús Entonces Jesús les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también Yo os envío ¿Qué tenemos que llevar nosotros hermano? La paz de Cristo ¿Por qué hermano? Porque solamente la paz del Señor Es la que trae la bendición Capítulo 14 Aquí mismo de San Juan San Juan capítulo 14 Versículo 27 ¿Qué lleva usted hermano? La paz Lleva usted la paz Lleva usted el Evangelio de Cristo Oiga que bendición tenemos ¿Y si tiene usted la paz de Cristo Amados hermanos? Ahora dice el verso 27 Del capítulo 14 Del Evangelio de San Juan Dice La paz os dejo Y mi paz les doy Yo no os la doy Como el mundo la da No se turbe No se altere No se altere Vuestro corazón Ni tenga Miedo Jesús siempre traía la paz El Señor hermano Siempre traía paz Cuando llegó con María Y cuando llegó con Marta Llegó a su casa El Señor llegó El Señor se sentó Y estaba tan tranquilo Hermano Y les empezó a predicar Pero Marta estaba afanada En las cosas terrenales María se sentó Para escuchar al Señor Y Marta estaba por acá Y por allá Preparando la comida Y le dijo Oye Señor Mira que no tienes cuidado Aquí mi hermana No me ayuda Que me ayude Para preparar la comida Vamos a comer Que me venga a ayudar Y que le dijo el Señor Marta Afanada Turbada Preocupada Por las cosas De este mundo Pero quiero decirte Que María Escogió la mejor parte La cual no le será quitada Hermano El Señor quiere Que andemos Hermano Turbados Angustiados Desesperados Preocupados No quiere el Señor Esto Así como usted está ahorita Así Tranquilos Que podemos hacer Si hay un problema Que podemos hacer Si hay una enfermedad Que podemos hacer Si hay una tribulación Hermano Nada Vamos a poner Todas las cosas En las manos de Dios No os afanéis Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante del Señor Con oración Con ruego Con acciones de gracia Pero hermano Muchas veces Hermano Estamos tan preocupados Nos preocupamos Corremos de un lado Hacia otro Y estamos hermanos Todos turbados Capítulo 16 Bendito sea el nombre Del Señor Verso 33 Por favor Alabado sea el Señor Así que Usted no tiene la paz Hermano Que Como la da el mundo Porque el mundo Porque el mundo Ni da paz Usted tiene la paz Que Dios le ha dado Verso 33 Estas cosas Os he hablado Para que en mi Tengas paz Porque en el mundo Porque en el mundo Vas a tener aflicción Pero confía No te afliges Yo he vencido Al mundo Entonces mis amados Hermanos Nosotros lo que llevamos Es la paz Llegamos Hermanos Traemos la paz Traemos el Evangelio De Jesucristo Y lo que llevamos A los hogares Es la paz Entonces hermanos Si nosotros no vamos Y no predicamos Y no les hablamos La gente no va a tener paz Y no va a conocer la paz Los únicos hermanos Que podemos llevar la paz Somos nosotros Los hijos de Dios Nosotros si llevamos la paz Hermanos Llegamos Tocamos hermanos Las puertas Les hablamos a las personas Les compartimos la palabra Para que hermano Para que la gente reciba Que la gente hermano Tenga también hermano Esa bendición Mateo capítulo 10 Versículo 1 Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Hermano Se da cuenta hermano Que usted sigue siendo importante Cada que predicamos un tema Y hermano Y en el tema sale Que ustedes son importantes Hermano Demasiados importantes Así que hermano Pues no nos hagamos de rogar Cumplamos con nuestras obligaciones Hermano Dios nos ha dado todo Tenemos todo Somos inteligentes Somos sabios Entendemos Comprendemos Conocemos Tenemos ciencia Tenemos todo 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 No le falta nada a usted Hermano Todo le ha dado Dios Ahora le he dado esta bendición De ir a las casas Toque la puerta O a la persona que se encuentre Por la calle Que usted le hable Porque usted le va a llevar la paz Usted le va a dar paz a esa gente Esa gente en su corazón Está alterado su corazón Está turbado su corazón Está angustiado su corazón Está preocupado su corazón Pero cuando usted llega Y usted le predica Usted le habla del evangelio Esa gente va a tener paz Es increíble Pero esto es Eso es hermano Lo que dice el Señor Es lo que nosotros llevamos La paz Nosotros llevamos buenas noticias No malas Buenas noticias Ahora dice aquí Capítulo 10 Versículo 1 Entonces llamando a sus 12 discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia Tenemos poder sobre los demonios Si me están oyendo hermano Tenemos poder sobre los demonios Los demonios se tienen que ir volando rápido Cuando usted llega a una casa Y empieza a hacer oraciones Empieza a compartir Los demonios salen volando ¿Cuánto lo creen? Versículo 32 del capítulo 9 Dice Mire lo que dice aquí Se lo voy a compartir también 9.32 Mientras salían ellos He aquí Le trajeron un mudo Que estaba endemoniado Y echado fuera el demonio Porque lo echó fuera el Señor El mudo habló Y la gente se maravillaba Y decía Nunca se ha visto Cosa semejante En Israel Pero los fariseos decían Por el príncipe de los demonios Echa fuera a los demonios Siempre la gente hermano Incrédula Y los hermanos La gente que estaba aquí En este tiempo La gente religiosa Se hizo enemigo de Jesús Verso 35 Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Eran ciudades y aldeas Si O sea las ciudades y los pueblos Enseñando En las sinagogas La preocupación del Señor Era que la gente aprendiera Que la gente recibiera Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando ¿Qué predicaba? El evangelio del reino Las buenas nuevas Y además sanaba Todos los enfermos Y quitaba la dolencia En el pueblo Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen pastor Entonces les dijo A sus discípulos A la verdad La miez es mucha El trabajo es mucho Mas los obreros Son pocos Hay que rogar pues Al Señor de la miez Que envíe obreros A su miez Entonces hermano Aquí hermano El Señor está hablando Todo el tiempo El Señor se preocupaba Porque la gente hermano Recibiera Porque la gente reconociera Porque la gente Estuviera en paz El deseo de Cristo es ese Porque era el deseo del Padre Hoy nosotros Tenemos que tener Ese mismo deseo hermano De que la gente viva en paz De que la gente tenga paz En su corazón Que la gente sane Que la gente pueda vivir En paz con el Señor Que pueda recibir Las buenas nuevas Como dice aquí La palabra de Dios El Señor no quiere Que la gente Ni esté enferma Ni tenga dolencias Y mucho menos Que estén endemoniados El Señor quiere bendecir Por eso capítulo 10 Versículo 1 Dice entonces Llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia Me voy hasta el versículo 5 Para no leer el nombre De los apóstoles Y estos doce Envió Jesús Y les dio instrucciones Diciendo Por camino de gentiles No vayáis Y en ciudades samaritanos No vayan a entrar Sino ir antes A las ovejas perdidas De la casa de Israel Pero desgraciadamente hermano El pueblo de Israel No recibieron Y por eso hermano Después hermano Los discípulos Se volvieron para los gentiles Y Dios levantó Un nombre llamado Pablo Que fue hermano El predicador hermano El apóstol Para todos Aquellos que eran hermanos gentiles Versículo 8 Versículo 7 E yendo predicar Diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Prediquen Hablen Sanen a los enfermos Limpien los leprosos Recesiten los muertos Echan fuera demonios Porque de gracia recibiste Ustedes también tienen que dar De gracia Usted ha recibido bendición de Dios Usted que tiene que hacer Pues tiene que dar Usted ya recibió ¿Cuánto le cobraron? Nada Fue gratis Fue por gracia Ahora Usted también predique Por gracia Agradezcanle al Señor Hermano Y hay que compartir La palabra No podemos quedarnos callados No importa hermano Quienes sean hermano A los niños Hay que predicarles Hoy también Hay que hablarle A los jóvenes Hay que hablarle A las señoritas Hay que hablarle A los adultos Hay que hablarle A los ancianos Hay que hablarle A toda la gente Hermano El tiempo se está acabando Versículo 9 No os proveáis de oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Ni de alforja Para el camino Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque el obrero Es digno De su alimento Mas en cualquier ciudad O aldea Donde entréis Informaos Quien en ella Sea digno Y posad allí Hasta que salgáis Y al entrar en la casa Salúdenla Y si la casa Fuera digna Vuestra paz ¿Qué va a pasar? Vendrá sobre ella Mas si no fuera digna Vuestra paz ¿Qué va a pasar? Se va a regresar A ustedes Hermanos ¿Se dan cuenta Que importantes son? Amados hermanos ¿Se dan cuenta Lo importante que son? Ustedes Ustedes no se dan cuenta Yo creo que ni se dan cuenta Yo digo ¿Qué traen? Paz Ustedes traen paz Y nunca se han dado cuenta Que ustedes traen paz Esa paz Tienen que compartirla Con la gente Usted tiene un pensamiento Hermano Donde el enemigo Le hace bolas Hermano Y no entiende Muchas cosas Pero usted tiene paz Muchas veces Usted me ha dicho Ay hermano Y que le predico al vecino Y de donde me salieron Tantas palabras Pues no sé hermano Pero le prediqué Hubo momentos Que se me quedaron Viendo nada más Y yo les hablaba ¿Por qué? Pues porque traes la paz Nada más que nunca Te das cuenta Que traes la paz Porque nunca predicas Y cuando predicas Te asombras Si me están entendiendo Yo creo que si me entienden Yo creo que si les ha pasado eso ¿Cómo fue posible Que yo les haya predicado? Y hubo un momento Que se me quedaron viendo Pues si porque traes la paz Todos los que han creído En Jesús Todos los que tienen a Cristo Los que han creído En el Señor Tienen la paz de Cristo Compartan la paz Lleven la paz A las casas Dice el verso 13 Repito Y si la casa fuera digna Vuestra paz vendrá Sobre de ella Mas si no fuera digna Vuestra paz se volverá A vosotros Y si alguno Nunca ande pensando Ay pues es que yo no sé hablar Me da mucha pena hablar No sé ¿Y qué les voy a decir? ¿Y qué les voy a hablar? Dios te ha dado todo Regreso a Juan Capítulo 20 Por favor Gloria al Señor ¿Ya está ahí conmigo? San Juan Capítulo 20 Entonces el Señor Hermano Cuando llegó a la casa Ese día por la noche Les dio la paz Ya lo leímos Y en el versículo 21 Les vuelve a decir Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo los envío En una comisión Ya leímos hermano Que fuimos enviados Y luego dice el verso 22 Habiendo dicho esto Sopló ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo ¿Para qué fue el Espíritu Santo? Para capacitarlos Los capacitó No los mandó hermano A un instituto Hermano Los llenó del Espíritu Santo Los capacitó Por eso les dijo Vayan Prediquen Hablen Testifiquen ¿Por qué hermano? Porque estaban capacitados Y usted puede decir Ay es que me da pena Ay es que yo ¿Qué voy a decir? ¿Y qué voy a hablar? Pues que escucha usted Todos los martes Y los jueves Y los domingos ¿Qué escucha? La palabra de Dios Están como alumnos Y entonces usted ya Cuando escuchó la palabra Usted tiene que salir Tiene que compartir Lo que usted ya aprendió ¿Quién está oyendo hermano? Yo no creo que aquí Haga burros Todos son inteligentes Porque eso es lo que dice La Biblia Entendemos la palabra Entonces mis amados Hermanos Aquí el Señor Sopló Y les dijo Reciban el Espíritu Santo Y fueron capacitados Ya no están pensando Ay es que no sé No conozco mucho De la Biblia Pero lo poco que conozcas Compártelo Y eso poquito Que tú vas a compartir Eso lo va a hacer Grande el Señor Porque no vas a hablar tú ¿Quién va a hablar? El Señor a través de ti El Espíritu de Dios Te va a utilizar Bendito sea el nombre Del Señor Hechos Ahí lo tenemos cerquita Capítulo 1 Versículo 8 Verso 8 dice ¿Ya están ahí conmigo? Dice Pero recibiréis ¿Qué vas a recibir? ¿Tú crees hermano Que tienes poder? ¿Tú crees que tienes poder? ¿O lo dudas todavía? ¿Tenemos poder? ¿Me entienden? Usted tiene poder No dude No esté dudando De lo que dice la Biblia Hermano Porque usted puede Hermano Usted puede Hacerse un juicio Usted se juzga A sí mismo ¿Y cómo voy a tener poder? Y fíjate Y llegas a una conclusión Que no tienes poder Dice el apóstol Pablo Cuando escribe a los corintios Dice Ni yo mismo me juzgo Usted no se puede juzgar El único que le juzga A usted con justo juicio Solamente es Dios Pero el diablo Le mete muchos pensamientos aquí Es una lucha Que tenemos todos los días Hermano En nuestra mente aquí Aquí tenemos una lucha Todos los días hay una guerra Porque pensamos Porque razonamos Y hermano Si no conocemos La palabra de Dios El enemigo nos gana Y nos dice Que no servimos Y hasta nos desecha Y nos dice Que somos inútiles Pero usted no le crea Usted crea Lo que dice La palabra de Dios Lo que diga La sagrada escritura De usted Hermano Créalo El Señor dice Que nosotros somos sabios Inteligentes Que somos bendecidos Que tenemos la paz de Cristo Que la tenemos que compartir Que tenemos poder Alabado sea Dios Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces Ustedes me tienen que ser Testigos ¿Y dónde comenzaron? En Jerusalén ¿Dónde tienes que comenzar? En tu casa En tu casa En tu casa Ahí tienes que comenzar ¿Por qué hermano? Porque has recibido poder Tú tienes poder Dios nos ha dado poder Alabado sea el nombre Del Señor Evangelio de San Lucas Capítulo 9 Gloria a Dios Hermano Si, si Guarda todo lo que Usted escucha A través de la palabra De Dios Si O se le olvida O lo desecha O no se Si está alerta Si Lo tiene bien Hermano Todo su Biblia Está rayadita Ahí hermano Con tanto Hermano Tantos textos bonitos Tantas cosas bonitas Para nosotros Hay que subrayarla Cuando esté en su casa Cuando usted esté leyendo Su Biblia Se va a encontrar Con esos textos Subrayados Y se va a acordar De lo que usted tiene Y de lo que usted es San Lucas Capítulo 9 El subtítulo dice Misión De los doce discípulos Habiendo reunido A sus doce discípulos ¿Qué les dio? Les dio poder ¿Qué más les dio? Autoridad Pues son cosas diferentes Poder y autoridad Son diferentes Una cosa es el poder Y otra cosa es la autoridad El poder lo recibimos Hermano A través Del Espíritu Santo Le hemos dicho Y la autoridad La recibimos En el nombre De Jesucristo ¿Me está oyendo? Nunca va a estar Un demonio En el nombre De Martín O en el nombre De Pablo O en el nombre De Pedro Los demonios No van a salir Pero usted Está el demonio En el nombre De Jesucristo Los demonios salen Alabado sea el Señor Así que entonces Les dio poder Y autoridad Sobre todos No unos cuantos Sobre todos Los demonios Demonios Usted sabe Que tiene usted Un enemigo ¿Verdad? Y ese enemigo Es el diablo Y sabe que hay Potestades Hermano ¿Sí? Hay demonios Muchos demonios Y hermano Los demonios Vienen a torturar A la gente Vienen a engañar A las personas Hay gente Que oye voces Aquí Está escuchando Dice Estoy oyendo voces Son los demonios Que torturan a esa gente Pero usted tiene El poder Para ayudar a esa gente Para que los demonios Se salgan Dice Y le dio poder Y autoridad Sobre todos Los demonios Y para sanar Las enfermedades Y los envió A predicar El reino De Dios Y vuelve a repetir Y a sanar A los enfermos Esto es lo que el Señor Nos da Hay que hacerlo Hay que predicar Estamos siempre Preocupados por nosotros Ay es que me está yendo mal Ay no sé que me pasa Ay me siento todo triste Ay me siento angustiado Ay Mío No se cansa De tanto quejarse Ya no se quejen tanto Para que se quejan tanto Prediquen Si ustedes prediquen Que cree que les va a pasar Va a tener gozo Pero si nunca predica Siempre tiene la boca cerrada Y cuando abre la boca Solamente es para el chisme Para la murmuración Para criticar Para señalar No sirve No se puede Ahora Fíjese lo que dice aquí San Lucas capítulo 10 Como era mucha la mies Entonces el Señor No solamente tuvo 12 Si no tuvo 70 Discípulos más Ya están conmigo Lucas capítulo 10 Dice misión De los 70 Verso 1 Después de estas cosas Designó el Señor también A otros 70 A quien envió A quienes envió De dos en dos Delante de él A toda ciudad Y lugar A donde él Había de ir Fíjese que Era inteligente El Señor Mandaba a los discípulos Para que Para que predicaran Y cuando llegaba El Señor a esa ciudad O a esa aldea Ya estaba preparado El terreno Ya nada más llegaba Les predicaba Oraba Y la gente recibía Y les decía La miesa La verdad es mucha Mas los obreros Pocos Por tanto Rogada al Señor De la mies Que envíe obreros A sus mies Y He aquí Yo os envío Como corderos En medio de lobos Si En medio de lobos No se espante Usted tiene el poder No lleves bolsa Ni alforja Ni calzado Y a nadie Saludéis por el camino En cualquier casa Donde entres Primeramente Decir Paz sea A esta casa Y cuando dice aquí No saludes a nadie Por el camino Dice No te distraigas No te desvíes De tu comisión Tu comisión Es predicar No chismear Si me entiende hermano No solucionarle Hermano El problema A la vecinita No, no Le vas a predicar Y que ella busque a Dios Por eso dice No saludes a nadie Por el camino A nadie saludes Enfócate En lo que vas a hacer Enfócate en predicarles Dice y cuando llegues A esa casa Tienes que darle la paz Paz sea A esta casa Verso 6 Y si hubiera allí Algún hijo de paz Vuestra paz Reposará Sobre él Vuestra La que tu llevas Va a reposar Sobre aquella persona Y si no Se te va a volver A ti la paz Fíjate nada más Hermano Que cosa tan tremenda Y posad En aquella misma casa Comiendo Y bebiendo Lo que os den Si te invitan a comer Siéntate y come Pero no comas tanto Porque el obrero Es digno de su salario No os paséis De casa en casa En cualquier ciudad Donde entréis Y os reciban Comed lo que os pongan Delante Y sanen a los enfermos Que en ella haya Y decirles Se ha acercado A vosotros O ha llegado A vosotros El reino de Dios Mas en cualquier ciudad Donde entréis Y no Os reciban Saliendo por sus calles Decid Aun el polvo De vuestra ciudad Que se ha pegado A vuestros pies Lo sacudimos Contra vosotros Pero esto saber Que el reino de Dios Se ha acercado A vosotros Y os digo Que en aquel día Será más tolerable El castigo Para Sodoma Que para aquella ciudad Por cuanto no aceptaron El Evangelio De Jesucristo Que cosa tan tremenda Hermano Va a ser para Todas aquellas personas Si Que no quieran Recibir el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo A ver Voy a leer aquí algo Luego voy a seguir Con lo que sigue Aquí más abajo Pero antes No se me olvida Voy a invitarle Que vaya a Mateo Capítulo 12 Mateo 12 Por favor Si hermano Usted llega Y predica La palabra Y esa persona No recibe La paz Que usted lleva Dice que Va a ser Va a ser Más tolerable El castigo Para Sodoma Que para aquella persona Que no quiso Recibir el Evangelio Estoy en Mateo 12 Si me entiende Lo que estamos hablando Si Mateo 12 Versículo 38 El subtítulo dice La generación Perversa Demanda una señal Dice Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver De ti Señal Él les respondió Él les dijo Fíjense como les dice El Señor estaba molesto Con ellos Dice La generación mala Y adúltera Así lo está diciendo A esa generación En ese momento Donde estaba el Señor Jesucristo Le dice que es una generación Mala Y adúltera Y además De ser malos Y adúlteros Están demandando Una señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el diente Del gran pez Tres días Y tres noches Así estará El Hijo del Hombre En el corazón De la Tierra Tres días Y tres noches Estaba predicando Hermano De la muerte Y la resurrección De Cristo Y luego dice El versículo 41 Los hombres De Nínive Se van a levantar En el juicio Con esta generación Y la van a condenar Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y luego dice He aquí en este lugar Alguien mayor Que Jonás Está aquí ¿Quién era? Jesucristo Jesucristo Dice hermano Dice Los de Jonás Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y dice aquí La palabra de Dios He aquí más que Jonás En este lugar Que importante hermano Es el Evangelio Que nosotros predicamos Hermano Lo que nosotros Predicamos hermano Es el Cristo Hermano Que murió y resucitó Para darles vida Para darles salvación Bendito sea el nombre del Señor El Señor estaba molesto Porque la gente hermano Veía los milagros Veía las maravillas Hermano Y no creían Dudaron todavía Por eso el Señor Estaba molesto Y dijo Los hombres de Nínive Se van a levantar En esta generación Los van a juzgar a ustedes Porque ellos Se arrepintieron Cuando les predicó Jonás Y aquí Uno mayor que Jonás está Luego dice El verso 42 La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino De los fines De la tierra Para oír La sabiduría ¿De quién hermano? De Salomón Y dice He aquí más que Salomón En este lugar Entonces hermano Imagínense lo que nosotros Predicamos Es una predicación Hermano Donde hablamos de Dios Donde hablamos de Jesucristo Hermano Dios manifestado En carne En esta tierra Emanuel Dios con nosotros Por eso el Señor Le está diciendo Los de Nínive Los van a juzgar La mujer La reina Los va a juzgar Porque alguien mayor Que Jonás Y alguien mayor Que esa reina Está en este lugar Regreso al capítulo 10 De San Lucas Para terminar Si me están entendiendo Todo lo que estamos hablando ¿Verdad? Esto hermano Para que usted se dé cuenta Cuán importante Es usted Y cuán importante Es que usted Predique Ya el Señor Hermano Le ha dado hermano La sabiduría Le ha dado entendimiento Le ha dado todo Porque el Señor Es bueno Estoy en el capítulo 10 Nos quedamos en donde En el 12 Donde dice Os digo que en aquel día Será más tolerable El castigo para Sodoma Que para aquella ciudad Verso 13 por favor El subtítulo dice Hayes O hayes Sobre las ciudades Impenitentes La palabra impenitente Quiere decir Personas Que persisten En su pecado Que no dejan el pecado Que siguen en el pecado Aunque escuchen Es lo que significa esto Y son hayes Para esas ciudades Entonces empieza El primer hay Dice Hay de ti Corazín Y hay de ti Bethsaida Que si en Tiro Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que se han hecho En vosotras Tiempo a que Sentadas en Cilicio Y ceniza Se habrían Arrepentido Hermano Aquí en Corazín Y en Corazín Y en Bethsaida Había hermano Muchos milagros Que el Señor Había hecho Y la gente Aún con todo Y esos milagros Persistían En el pecado Y sucede lo mismo Hoy en día Hay gente Que viene enferma Que no sé Qué enfermedad tiene No sé cuántas cosas Oye Hermano Hemos orado Por esas personas Dios les ha sanado Y se olvidan Y después pasa tiempo Y regresan Ay hermano ¿Se acuerdan de mí? No pues que me voy a acordar ¿De usted quién es? Pues me dicen Que si me acuerdo La verdad no me acuerdo Ay es que yo venía Enferma de esto Y el Señor Me sanó Y luego ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? Ay hermano Pues que no pude venir ¿Y ahora qué? Pues ahora vengo peor Pues sí Desgraciadamente así pasa El Señor le sana Pero no se arrepiente Siguen en su pecado El versículo 14 dice Por tanto En el juicio Será más tolerable El castigo Para Tiro y Sidón Que para vosotras Luego viene con Capernaum Dice Y tú Capernaum Acuérdese que en Capernaum Hermano Era el lugar donde Jesús Siempre estaba En ese lugar Dice Y tú Capernaum Que hasta los cielos Eres levantada Hasta el Hades Será sabatida El que a vosotros oye A mí me está oyendo Y el que a vosotros desecha A mí me va a desechar Y el que me desecha a mí Desecha al que me envió Entonces cuando usted va a predicar ¿A quién van a desechar? ¿A usted? ¿A quién? Al Padre Hermano Al Padre Dice Primero me van a desechar A mí Jesús Y luego van a desechar Al Padre Así hermano Imagínese Qué importante es usted Usted trae Hermano Usted viene representando Al Padre Celestial Usted viene compartiendo Las buenas nuevas Usted trae la paz Hermano Que hay a través De Jesucristo Por parte del Padre Enviando a Jesucristo Traemos esa paz Son importantes ustedes Cuán hermosos son los pies De cada uno de ustedes Que predican No se canse de predicar Le predíquenle al policía Predíquenle A quien sea hermano A quien sea Háblenles Compártales Repito el verso 16 El que a vosotros oye A ustedes en la iglesia El camino Dice A mí me está oyendo Y el que a vosotros desecha Si alguien te desecha a ti Está desechando a Jesús Y el que desecha a Jesús Dice aquí El que me desecha a mí Entonces está desechando Al que me envió Y quien envió a Jesús El Padre Celestial Entonces hermano Somos importantes ¿Se da cuenta De lo que usted vale? Pero si no predica Está usted callado siempre Nunca abre la boca Para predicarle al vecino Al compañero de trabajo A su familiar A ese familiar Ah hermano Usted no conoce A su familiar Lo que sea su familiar Perdónelo Hábrele Predíquenle Tiene que testificarle Hermano La gente necesita de Dios No hay que ser envidioso Eso hay que compartir Por último Verso 17 Regresaron los 70 Después de ir a predicar Y volvieron los 70 Y como regresaron Con gozo ¿Usted cuando sale a predicar Como regresa? Y si regresan con gozo Con alegría Si Que bueno Gracias a Dios Entonces regresaron con gozo Y decían Señor Aun los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y les dijo al Señor Yo veía a Satanás Caer del cielo Y caía como un rayo He aquí Os doy potestado Les doy autoridad De hollar La palabra hollar Significa pisar ¿Y qué vas a pisar? Serpientes y escorpiones Que representan los demonios Tú vas a pisar Sobre los demonios Y sobre toda fuerza Del enemigo ¿Y qué te va a pasar? Nada te va a dañar Dice Y nada os dañará Ese texto a mí me gusta Me gusta mucho Por eso cuando Voy a borrar Nunca tengo miedo Siempre voy Nunca he tenido miedo Bueno una vez Si tuve miedo Pero luego se los platico Dice el verso 19 He aquí os doy potestad De hollar O de pisar Serpientes y escorpiones Demonios Y sobre toda fuerza Y sobre toda fuerza Que tenga el enemigo Por mucha fuerza Que tenga el enemigo No te va a dañar Dice Y nada os dañará Pero no os regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Sino regocijaos De que vuestros nombres Están escritos ¿En dónde hermano? En el cielo Eso debemos de vosotros No hermano No se regocije tanto Porque los demonios Los hecha usted para afuera Que bueno Gloria a Dios Que eché usted para afuera A los demonios Que no se deje Echemos para afuera A todos los demonios Pero no te goces por eso Gózate porque tu nombre Siga escrito Tienes que portarte bien Para que no se borre Tu nombre del libro De la vida del cordero Que esté ahí escrito Tu nombre hermano Siempre ese nombre Debe estar ahí escrito Y luego hermano Dice aquí Y en aquella misma hora Jesús Jesús Si te agradó Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi padre Y nadie Y a nadie Conoce Quien es el hijo Sino el padre Ni quien es el padre Sino el hijo Y aquel A quien el hijo Lo quiera revelar Y entonces volvió A los discípulos Y les dijo Aparte Se los agarró para aparte Y les dijo Bienaventurados los ojos Que ven lo que vosotros veis Porque os digo Que muchos profetas Y muchos reyes Desearon ver Lo que vosotros veis Pero ellos no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y ellos No lo oyeron Dice hermano Venturados somos Dichosos Gloria a Dios Gloria a Dios Que bendición Se da cuenta Quien es usted Se valoran hermanos De verdad Dígame si se valoran Si entienden Lo que son ustedes Se me quedan viendo Nada más se me quedan viendo Tienen que entender Ustedes valen mucho Cuando usted camina Sobre la tierra La tierra tiene paz Tiene gozo Cuando usted llega A una casa Y llega con ese deseo De predicar Y usted les habla Esa casa hermano Si quiere Y recibe al Señor Recibe la paz Que usted lleva Esa casa va a ser Llena de esa paz Del Señor Porque usted la lleva Porque usted trae Esa paz Y esa gente hermano Ya no va a tener Su corazón alterado Ni turbado Ni preocupado Va a tener la paz De Cristo Así que hermano Cuando lleguemos La paz de Dios El Señor llegaba Y le decía La paz Es la paz Es la paz Y no como el mundo La da Así que tenemos Una paz Que es la del Señor Espero que me hayan entendido Y por favor Con esto hermano Nos motivemos Para seguir Predicando el Evangelio Cuando vaya hermano Allá a los hospitales Y llegue con toda esa gente Que está angustiada Que está triste Que está preocupada Hermano que está angustiada Porque tiene a su familiar Porque tiene al hijo Porque tiene al papá Porque tiene a la mamá Porque tiene al abuelito Que están enfermos hermano Y no les dan hermano Pues noticias Que va a pasar Y se pasa un día Y se pasan dos días Y se pasan cuatro días Y se pasa una semana Y a lo mejor se pasa Hermano hasta un mes Y la gente ahí está sufriendo Cuando usted llega Y les predica Y les habla Usted le está llevando paz Dele la paz a la gente hermano Compártale la paz Que usted tiene ¿O no tiene paz usted? Si tiene paz ¿Cuántos tienen paz hermano? Eso es lo bonito Tener la paz de Dios Que cuando llegues a tu casa Estás tranquilo Cuando te vas a dormir Nada más cierras tus ojos Y te duermes enseguida Porque hay muchos que se acuestan Y se voltean para un lado Y luego para el otro Boca arriba Boca abajo Para un lado Para el otro Se sientan Caminan Se vuelven a acostar Y no se pueden dormir Oiga que frontera Es eso Que no puedan dormir Pero cuando lleguen a su casa hermano Que mejor entre usted Ponga su cabecita sobre la hermana Y se quede dormido Póngase de pie Vamos a darle gracias a Dios Y espero que me hayan entendido Y que pongan en práctica hermano Lo que dice la palabra de Dios De predicar Ir y predicar el Evangelio A toda criatura A toda criatura Cierre sus ojitos Bendito Dios y Padre Señor Te damos las gracias Por esta hermosa noche Gracias te damos Por tu palabra Padre mío Gracias Padre Porque tú nos envías A predicar Tú nos mandas Que prediquemos el Evangelio A toda criatura Que llevemos La paz de Cristo Señor A cada hogar A cada persona Para que puedan vivir En paz Padre Que tú nos has enviado A llevarles las buenas nuevas El Evangelio de salvación A todas aquellas personas Para que se arrepientan De sus pecados Y se vuelvan a ti Y busquen tu rostro Que todas esas personas Se reconcilien contigo Y puedan caminar Conforme tu santa Y perfecta voluntad Tú nos has dado Señor El poder del Espíritu Santo Nos has capacitado Con esa unción divina De tu Espíritu Santo Para predicarle A las personas Ayúdanos A seguir predicando Que no nos cansemos Señor De predicarle a las personas Nosotros llevamos la paz Y llevamos el Evangelio De Jesucristo Ten misericordia Señor Y ayúdanos Bendito Dios Para seguir predicando Esta palabra poderosa Y que la gente Pueda recibir Que puedan ser sanos Que puedan ser libres De toda enfermedad Y de toda dolencia Y si alguna persona Señor Está endemoniada Que podamos orar Por ellos también Y puedan ser libres De todo espíritu malo Tú nos has dado El poder Y nos has dado También La autoridad Gracias Señor Por tu palabra preciosa Que nos enseña De lo que nosotros tenemos Gracias A ti sea la gloria La honra Y la alabanza Señor Queremos Queremos de tu paz Señor Queremos de tu poder Señor Queremos de tu autoridad Señor En nuestras vidas Queremos Señor Ser esos obreros Señor Queremos Señor Involucrarnos Señor Cada día más En tu obra Señor Ser partícipes De tu Evangelio De tu palabra Señor Ayúdanos Bendito Padre A ser grato Siempre delante de ti Para recibir esa bendición Que proviene solamente de ti Y así nosotros Bendito Dios Poder llevar paz Que sobrepasa Todo entendimiento A todos aquellos Padre Que no la tienen Gracias por tu palabra Gracias por tu mensaje Señor Ayúdanos Señor A tenerlo presente En vuestra mente En vuestro corazón Y a ser Señor Tu voluntad La cual es agradable Y perfecta Para nosotros En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor nuestro Amén Y Amén Alabado sea el nombre De nuestro Dios Póngase de pie Hermano Hermana Cuantos bendicen El nombre De nuestro Dios Amén Está usted alegre Está usted contento Alabe el nombre De nuestro Dios Amén Y le agradecemos Al Señor Por la oportunidad Que el Señor Nos concede Del poder estar En su presencia Gracias a Dios Gracias a Dios Que le podemos Alabar Le podemos Adorar Podemos escuchar Su palabra Y hoy nos podemos Ir con un Pues con un Agradecimiento En vuestro corazón Hoy nos podemos Ir alabando Y bendiciendo El nombre De nuestro Dios Saluda al hermano Que tiene ahí a su lado Dígale que Dios Te bendiga Dígale la paz De Dios Mi paz Mi paz Aleluya Santo eres Amado Dios Bendecimos tu nombre En esta casa De oración Te exaltamos Te exaltamos Con todo Nuestro ser Jesús Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Como toda mi ansia Ciedad sobre él Él cuidará Él cuidará De ti Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Si decimos Pongo toda mi ansia 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 Paz y paz te doy a ti. 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 A ti decimos camino esa paz, esa paz. Paz y paz te doy a ti. Paz y paz te doy a ti. Levanta tus manos camino y lo decimos aleluya. Esa paz que el mundo no entiende. Paz y paz te doy a ti. Aleluya. Y esa paz que el mundo no entiende. Paz y paz te doy a ti. Levanta tus manos. Levanta tus manos y decimos. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no entiende. Pero ahora. Pero ahora usted y yo la gozamos. Ahora usted y yo la tenemos. Esa paz. 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 Gracias que nos has dado Gracias por ese Evangelio Esa palabra que tú nos has enseñado Gracias por ese poder Por esa autoridad que hemos recibido Señor Gracias Padre porque también A través de tu Espíritu Santo Nos has capacitado Señor Para poder llevar las buenas nuevas de salvación Para todo aquel que no te conoce Gracias Señor porque nos has hecho instrumentos tuyos Gracias Señor porque para eso hemos sido llamados Para eso nos has santificado Para eso nos has apartado Señor De lo más vil Señor que había en el mundo Y ahora Señor nos has dado Señor Una vida nueva nos has transformado Nos has cambiado Señor Para ser embajadores, portadores de tu palabra Señor Ayúdanos bendito Padre A seguir Señor predicando tu palabra A seguir Señor en tu camino No permita Señor que nos distraigamos No permita Señor que olvidemos Señor La misión, el ministerio que tú nos has dado A cada uno de nosotros El cual Señor es el ministerio de la reconciliación Señor Sigue usando nuestras vidas Sigue usando esta iglesia Señor Que cada martes, cada jueves, cada domingo Señor Nuestro oído, nuestro corazón estén dispuestos Abiertos para recibir tu palabra Que todo Señor lo guardemos en nuestro corazón Y así Señor cada día Señor Nosotros Señor podemos ser luz en medio de las tinieblas Así nosotros podamos compartir lo que de gracia Señor Hemos recibido, da de gracia lo que de gracia hemos recibido Señor Porque tú Señor nos has llamado, nos has dado Señor Un llamamiento santo Señor para ser portadores de tu palabra Bendice a toda tu iglesia Bendice Señor a todo tu pueblo Señor alrededor del mundo Que no nos cansemos de predicar Que no nos cansemos de proclamar Señor Tu gran amor y tu gran misericordia Ayúdanos Señor en todo tiempo Señor Haya palabra en vuestro corazón, en vuestros labios Que no nos intimidemos Danos el poder, danos la autoridad Señor Capacítanos cada día Señor Para ser de bendición para todas las personas que no te conocen Gracias por la palabra que recibimos Por la vida de tus siervos, síguelo usando Gracias por mis hermanos diáconos, brigadistas Mis hermanos del audio Mis hermanos de multimedia Mis hermanas que hoy cuidaron a los pequeños Gracias por la vida de mis hermanos músicos Por toda tu iglesia en general aquí presente Y por nuestros hermanos que nos acompañan Que se unen a través de la transmisión Nos vamos con gozo, nos vamos con alegría Creyendo Señor que tú tienes cosas grandes Para cada uno de nosotros Llévanos con bien hasta nuestros hogares Cercamos nuestro espíritu, alma y cuerpo Con tu sangre preciosa Te pedimos por el día de mañana Así es que tú nos prestes vida Que nos bendigas, que nos guardes Y que nos protejas Danos de tu unción Danos de tu cobertura Y ayúdanos bendito Padre A seguir adelante Te pedimos por el día sábado Señor Que podamos tener un tiempo Para venir a orar Señor Prepara tú las cosas Facilita, abre caminos Y danos Padre celestial esfuerzo Danos valentía Para que podamos nosotros ser gratos Delante de tu presencia Todo esto te lo pedimos En el nombre glorioso y poderoso De nuestro Señor Jesucristo A quien le damos la gloria La honra y toda la alabanza En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Cuantos dicen Amén Se va contento Iglesia Leemos lo que usted y yo Recibimos del Padre, del Hijo Y de su Espíritu Santo Y dice la palabra de nuestro Dios Que la gracia del Señor Que el Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión Del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Que el Señor les bendiga Y que el Señor les guarde A todos los días Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto ir Y hacer discípulos A las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz En la oscuridad